¿Qué? ¿Cuál es tu historia, Hugo? ¿Por qué te has pegado un tiro? No voy a poder abrirla. Hugo, ¿y por qué no tienes una llave, tío? ¡Ay, perdón! ¡Ay, mi cochinero, por lo menos! ¿Pero por qué te pones en medio? No me lo que es inmortal. Hola. Hola. Ahora voy a descubrir algo maravilloso Y es, con este arma Y esta armadura ¿Yo puedo vencer a lo que hay aquí dentro o no? ¿Tú sabes lo que es, verdad, Estelio? ¿Tú crees que sí? ¿O que no? A ver, este está cerrado Venga Ha sido un muy mal timing Ha sido un muy mal timing De mensaje Para que salga en pantalla Ha hecho el sonido ¿Vale? Ha hecho el sonido De lo que hay dentro Pero no lo ha escrito Claro Él ve las cosas con un poquito de retraso Entonces Él lo habrá hecho Haciendo alusión a lo que hay dentro Pero, ¿cuándo ha salido en pantalla? ¿Qué ha dicho? ¿Cuándo ha salido en pantalla? Voy a bajar un poco la cámara, ¿vale? Gracias por tanto Perdón por tan poco ¿Qué? Como si fuese culpa tuya ¿Sabes? No te preocupes Joder, qué bueno ha sido Vale ¿Mensaje para Alexander Strelny? Jeffries Lee tenía la grabadora encendida ¿Este era el servicio que querías prestar Cuando te enrolaste en los artilleros? ¿Transportar equipajes desde Lingwoods Para un robot mayordomo? ¿Cómo era su nombre? Wellington 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 Vale Vale ¡Hostia! ¡Hostia! Este... Este sitio es el que Peor mal rollo da ¿Vale? ¿Huellas? ¿Qué hue... ¿Qué cojones es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Connors? ¿Y lo que queda de él? Ok ¡Oh, Dios mío! ¡Holio! ¡Nos han encontrado! Sargento Lee el maletín No pierdas de vista esa cosa Entran todos en el museo, ¡ya! Mayor, mayor Que nos ha encontrado Vale Voy a guardar A lo mejor si le llevo un osito de peluche Se relaja Contra un pequeñín Hola Guardar otro Un pequeñín Contra 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 este pequeño Venga Esto es un reto Au Yo creo que Yo puedo con un cuchillo Yo creo que se puede Por ahora Vamos a la pared en vida Y yo soy el único Que se puede curar Aceptar todo lo posible Por no curar ¿Hace? Lo hice De la pela Sobre ¿Cómo estás? Enseñado Bueno Aceptar ¿Puedo alguna Enseñar No No, 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 no. Vale, oficialmente nos hemos cargado un sanguinario a cuerpo a cuerpo. Si podemos con un sanguinario podemos contra todo, eh. Literalmente. No, no, no. Ah no, 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 no. No me he sacado, en esta juego, a lo pro no ha podido. Tiene un compañero que se me paga el tiempo. A ver, ¿te vas? Tienes tu compañero, tu compañero, ¿te vas a poner la vuelta? Sí, ahí ya puedo. Un poco a ver. Claro. Porque si tienes que llegar a hacer aquí el siguiente. No hace tiempo con tu compañero. Pues es el que quería. Sigue intentándolo. Ahora es una palmadita. Ya venga. Yo también cojo vueltas. No, no. No, no, no. Yo no tengo ninguna cabeza. De hecho, sí. Los has visto en acción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué deleces tenía el Fallout 4? Automatron, el Wasterland, Far Harbor. Es de Far Harbor. Que es el laguito este. ¿Para qué tiene sentido el que esté ahí? Este bicho. Sí, porque al final es algo como de agua estancada. Pues tiene sentido. Hace que se sienta mucho más vivo todo, tío. ¿Qué cojones? Cangrejo. Cangrejo. ¿Para cuchillo? Pues yo tengo un cuchillo directamente. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué? 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 El pavo de la iglesia. O sea, por lo pronto no me he ido a matar. O sea, le escucho pero no le veo. ¿Dónde está? Hola. ¿Has elegido un mal día para cabrearme? ¡Wow! ¡Toma! ¡Te he dado, ¿verdad? Todavía me queda mucha munición, cangrejito. ¿Has elegido un mal día para cabrearme? Todavía me queda mucha munición, cangrejito. ¡Wow! ¡Cómo me he dado, ¿verdad? Todavía me queda mucha munición, cangrejito. ¡Eso es! Barney, ¿vanas? ¿Estás como una chota o qué? Sí. Sal de la calle antes de que detecten tu presencia. Mira, voy a abrir la puerta. Entra rápidamente en el búnker. No hagas que me arrepienta. ¡Ah, está! ¡Ah, está! Ok. Barney, ¿qué coño está pasando? Hola, chaval ¿Naciste así de tonto? ¿O has tenido que esforzarte para llegar a...